Pero es la primera vez que vienes como candidato a la Vicepresidencia de la República y quiero felicitarte por esta nominación, que fue una nominación para mi gusto y para mi análisis político excelente por parte de la profesora Maribel Gordón. ¿Cómo te has sentido durante este tiempo que ya estás plenamente en campaña? Muchas gracias por la invitación, Sarés, la oportunidad de compartir contigo, con todos los radio oyentes y para mí ha sido un honor ser el candidato a Vicepresidente de Maribel Gordón. Maribel Gordón es una persona que admiro mucho, es una mujer íntegra, luchadora, de convicciones firmes, que ha dedicado su vida a luchar junto al pueblo por sus causas, por sus reivindicaciones y poder ser su fórmula para mí definitivamente es un honor. De igual forma, yo sé que el proyecto que Maribel lidera es un proyecto que va más allá de un individuo, más allá de ella, más allá de mí. Y en ese caso, que los movimientos sociales de Panamá, que múltiples organizaciones hayan considerado que yo reunía las capacidades para cumplir con este papel, para cumplir con esta tarea, para mí igual lo asumo como un honor, pero también como una enorme responsabilidad, porque es la responsabilidad de impulsar hacia adelante un proyecto histórico. Este es un país donde no hemos tenido un gobierno que representa a los sectores populares, nos han gobernado siempre los mismos sectores, los mismos sectores del poder económico, el poder político. Y estamos ante la posibilidad de un cambio histórico y que en este momento pueda cumplir un papel dentro de ese proceso, para mí definitivamente lo asumo como un honor, pero también como una responsabilidad. Y me he sentido muy, sobre todo, contagiado por el entusiasmo, el entusiasmo de la gente que apoya la campaña, porque han sido cientos de militantes, activistas, simpatizantes de Maribel, que le permitieron llegar a la meta, que le permitieron... Cientos de miles. Sí, sí, cientos de miles que le permitieron llegar a la meta con mucho trabajo duro, con mucha mística, con mucha disciplina, cuando al inicio del proceso de recolección daban por hecho de que ya no iba a llegar, la estaban descartando del panorama y estaban subestimando esa capacidad de organización que tienen los movimientos sociales y se demostró, además de esa capacidad de organización, el reconocimiento y respeto que le tiene la ciudadanía a Maribel. Y esa energía ha sido contagiosa, y si es algo que es importante en la política, creo que hay un elemento de razón, donde uno pueda sustentar en argumentos sólidos, con evidencia, los planteamientos y las propuestas, pero hay un elemento de pasión, sin lugar a dudas. Sí, por supuesto. Y he sentido esa pasión en esta campaña. Richard, y quiero agregar a tus comentarios que no solamente ha sido el cariño, el respeto de los simpatizantes de la campaña de la profesora Gordón, sino de todo el país, quien una vez salió tu nombre a la palestra, lo miraron con mucho respeto, y es algo que creo que para ti debe ser muy gratificante. El cariño y el respeto, sobre todo el respeto mostrado por todas las tendencias políticas del país. En el punto de la pasión, ¿tú realmente crees que es una pasión hacia la figura de la profesora Gordón o un malestar al sistema? Creo que es una combinación de ambas. En estos elementos tiende a haber una dimensión, llamémosle dialéctica. Por un lado tú ves descontento, hay mucho malestar en Panamá. Lo podemos ver en las cifras, el desempleo entre los jóvenes, el desempleo es de un 20%. Los jóvenes son un 54% de todos los desempleados dentro del país. Y los empleos que se consiguen, la mayoría son empleos inestables, son empleos por tiempo definido. Así que los panameños que sí logran conseguir empleo, la mayoría son empleos temporales. Y fuera de eso, el aumento del costo de la vida que se ha estado viviendo, lo casi imposible que es conseguir una vivienda para los jóvenes. Uno ve todas estas enormes dificultades que enfrentan las nuevas generaciones dentro de Panamá. Pero más allá de los jóvenes, esto va al pueblo, porque ese desempleo, esa falta de acceso a la vivienda, acceso a los bienes fundamentales, al alimento, afecta a todos los panameños. Si hay un descontento, además que ese descontento tiene una cara política, en el sentido de que la ciudadanía perciba correctamente que el gobierno no ha estado gobernando para las mayorías, que ha estado gobernando para servirse de esas mayorías, del presupuesto. Lo podemos ver en esta coyuntura actual con la minería. Y ese rechazo al gobierno, que yo diría que va más allá de este gobierno, es un rechazo a quienes nos han venido gobernando a lo largo de los años, los partidos, las figuras. Hay un descontento definitivamente. Y eso se expresó el año pasado en las protestas de julio. Pero además de ese descontento, ese descontento tiene que poder canalizarse hacia una esperanza, hacia la expectativa de que hay una solución a los problemas que estamos viviendo. Y gran parte de esa esperanza se está canalizando hacia la figura de Maribel Gordón. La ven como una figura que tiene la capacidad para gobernar, que tiene el conocimiento, que tiene la integridad, que es muy importante, una persona íntegra, es una candidata que no va a ceder. No va a ceder a las presiones, no va a ceder a las presiones políticas, a las presiones económicas, pero va a saber con inteligencia y con prudencia tomar las decisiones que requiere el país. Y muy importante, la han visto, porque en esto y en estas coyunturas los candidatos pueden decir cualquier cosa. Hay muchos candidatos que de manera oportunista se suman a la marea, por así decirlo, cuando les conviene. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la campaña. Bueno, lo hemos venido viendo en los últimos días. Tienen sus estrategas, tienen sus equipos de encuestadores y demás, y les dicen, oye, la ciudadanía parece estar en contra o a favor de algo, y se inclina en esa dirección. Con Maribel la trayectoria está ahí. Su trayectoria de lucha, que siempre ha estado junto a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres, al pueblo. Lo vemos en esta coyuntura, la única candidata que puede ir a una marcha, por ejemplo. Y que mueve las masas. Y que mueve masas, y que mueve masas. Y la acogen. Y ahí, regresando a este punto de la acogida, del entusiasmo de la gente, que definitivamente me es muy gratificante, porque me energiza también, lo podía ver en la marcha. Cómo la gente acogía a Maribel, a Mille, porque sabían que la candidatura es a la vez una continuidad de esas luchas, de esa búsqueda del pueblo panameño, por dignidad y por un país que se haga respetar. Quisiera entrar en una entrevista como la que le haría a los candidatos a vicepresidentes, pero yo creo que la agenda nacional nos obliga a darle un giro completo. La reforma al contrato, reforma no, perdón, la presentación del contrato minero, que también lleva a una reforma al código minero interna dentro del contrato, que está siendo rechazada por todos los sectores y las fuerzas vivas del país, excepto la coyuntura de gobierno, y algunos candidatos presidenciales específicamente que han dicho estar a favor. ¿Cuál es la línea de negociación para la corriente de Maribel Gordón y Richard Morales en esta coyuntura en la que ya hemos visto sectores importantes? Es decir, recuerden el julio del año pasado, que de allí es donde nosotros vamos a empezar a medir. Quiere decir que de lo que sucedió en julio del año pasado, las cosas van a quedar, las protestas pueden llegar a ser peores. Ya hemos escuchado a los profesores hablar de posibilidad de huelga, si el contrato minero pasa a segundo debate, asimismo a los médicos, a los estudiantes que han estado en la calle, a los trabajadores, al propio Saul Mende lo decía ayer. ¿Cuál es la línea media para que no lleguemos a esto? Diría que la posición es firme. Es un rechazo al contrato y a la minería metálica a cielo abierto dentro de Panamá. Que valdría la pena destacar que es una postura que varios países centroamericanos también han asumido. No sería una excepcionalidad panameña. La excepcionalidad más bien es que, siendo uno de los países que está en el corredor biológico mesoamericano, de las regiones más biodiversas en el mundo, no nos convirtamos en un país libre de minería metálica a cielo abierto. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró a Honduras un país libre de minería metálica a cielo abierto. También lo ha hecho El Salvador, lo ha hecho Costa Rica, y el nuevo presidente de Guatemala, si le dejan asumir el cargo, probablemente lo haga también según ha prometido. La postura es no a la minería metálica a cielo abierto, no al contrato. Es un contrato inconstitucional. Es claro, como falló la Corte Suprema con el contrato de 1997, es un contrato con varios vicios constitucionales. Entre esos, era obligatorio haber convocado una licitación pública abierta para poder dar la concesión, y se violó el decreto 267 de 1969, que creaba un régimen especial para petaquía. Así que, además de 14 acuerdos ambientales firmados, de los cuales Panamá es firmante, que se están violando. Así que, legalmente, el contrato anterior es inconstitucional. Así fue declarado por la Corte. Y la empresa, desde 2017 en adelante, ha estado operando sin contrato. Correcto. Es un tema gravísimo, ¿no? Porque está apropiándose de un recurso que es patrimonio del país, que es propiedad del Estado panameño. Y ha estado, ha continuado la explotación, ha continuado la exportación de estos minerales que no le pertenecen. Y el nuevo contrato tiene los mismos vicios de constitucionalidad. Así que, si nos mantuviéramos en un nivel muy, digamos, una primera aproximación, diríamos, es un contrato inconstitucional. Los diputados lo saben. Ha sido sustentado en la Asamblea, fuera de la Asamblea, por múltiples juristas. Es evidente que, legalmente, esto no camina. Así que, lo que deberían hacer los diputados, la posición correcta, la posición patriótica, es rechazar el contrato. Ese sería el primer... ¿Cree que se debe instalar una nueva mesa de negociación más amplia de la que teníamos anteriormente con la minera? Creo que se debe abrir un debate nacional respecto a este contrato y respecto a la minería en general en Panamá, tomando en cuenta que hay otras 15 concesiones y unas 142 solicitudes de minería en Panamá y han dicho que quieren transformar este contrato en un modelo para el país. Lo que significaría que este mismo contrato, que además de inconstitucional es lesivo a los intereses nacionales, a la vida de los seres humanos, de la naturaleza, estaríamos replicando este modelo a lo largo del país y poniendo en riesgo más cuencas, más fuentes de aguas naturales, cediendo más soberanía a múltiples empresas transnacionales y socios locales. Lo que debe verse es un gran debate nacional. Porque hay dos cuestiones que tendríamos que plantear. ¿Todavía tienen esperanza ustedes en un gran debate nacional cuando hemos visto fracasar tantos intentos durante estos cinco años? Hay que persistir, porque la única solución viable es con la participación del pueblo, un diálogo lo más abierto posible, lo más transparente posible, que no sean las maniobras como el Pacto del Bicentenario, que no era una consulta real, que incluso el Pacto del Bicentenario tiene como una de sus conclusiones una moratoria a la minería metálica a cielo abierto, cosa que el gobierno no ha cumplido. Así que incluso el propio Pacto del gobierno da como resultado que debería haber una moratoria. Pero ese debate tiene que lograrse, tiene que ser abierto, porque incluso entre exnegociadores del actual contrato han habido ya declaraciones que intentaron imponer este sin escuchar las voces de quienes se habían convocado. Así que es claro que necesitamos ese debate en este momento. Richard, pero conocemos la política de nuestro país, conocemos a nuestros políticos, conocemos a nuestro gobierno, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Yo veo llegando el contrato a segundo debate y aprobación en los próximos días. ¿Realmente la convulsión social, ¿tú crees que llegue a los niveles de julio o pueda ser peor? Aquí va a haber un pulseo. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que delega su poder en un gobierno y cuando ese gobierno atropella a ese pueblo, lo irrespeta, le miente, le engaña, ese pueblo se levanta y se levanta y lucha. Y estamos en la antesala de ello. Estamos viendo organizaciones populares, ciudadanos a lo largo de todo el país que están saliendo a las calles, que están protestando como lo vimos ayer, pero también organizaciones. Vemos a las distintas iglesias del país pronunciándose en contra. Vemos incluso a sectores importantes del sector empresarial ya pronunciándose. Es decir, cada vez hay más voces en contra de este contrato, en contra de la minería metálica. ¿Qué puede hacer que los ciudadanos cedan? Porque yo diría que hasta hace unos pocos días yo estaría de acuerdo contigo en que los diputados montaron una especie de teatro o espectáculo donde abren la asamblea a participación. Esperaban que eso se agotara en un par de días para después aprobar esto e ignorar todo lo que se dijo. La simulación de diálogo. Esto lo han hecho muchas veces y usan el diálogo para tratar de neutralizar las protestas, para tratar de bajar las aguas, bajar la temperatura. Pero no está funcionando. Al contrario, ya pasó el periodo de incidencia en la asamblea donde fueron más de 200 personas a hablar. Están actualmente en las comunidades. Estaban en Colón, en Miguel de la Borda. Ahora están en Penonomé. En esas consultas se está mostrando el rechazo a la minera. Es decir, que está pasando lo contrario. Está aumentando el rechazo y el descontento a la minería metálica y a este contrato. ¿Y qué van a empezar a ver los diputados? ¿Qué están empezando a ver? Que es lo único que al fondo les importa. El cálculo electoral. Si esto les va a costar. Porque el cálculo de ellos también es estamos todavía varios meses de las elecciones. A la gente se le va a olvidar. Vamos a cambiar el tema. ¿Va a haber alguna otra crisis? Y si no hay crisis, la inventamos. ¿Algún escándalo político o algo que haga a la gente distraerse? Pero no está sucediendo. Y creo que los diputados se dan cuenta de eso. Que esto pudiera no solo poner en riesgo la reelección de varios diputados a quienes les importa su reelección por encima del gobierno de turno o los candidatos de sus partidos. Pero también al propio gobierno. Le puede empezar a preocupar si esto les va a trastocar los cálculos que ellos han hecho camino al 24. ¿Realmente crees que le importan los cálculos electorales en este momento por ejemplo a la campaña del actual gobierno sabiendo exactamente cómo están los números o lograr la aprobación? Le importan los dos. Por un lado porque ya hay dinero circulando. Esto no sale de gratis. Hay mucha gente en el gobierno que es socio de la minería. O directamente porque el contrato encubre quiénes son los socios verdaderos o exige que haya confidencialidad y también extiende la confidencialidad a los afiliados, contratistas y subcontratistas. Es decir, que el gobierno ha negociado un mal contrato. Un mal contrato para el país. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque recibe beneficios por otra parte. Y algunos de estos afiliados ya son conocidos. Y algunos de los defensores de la mina efectivamente, bufetes de abogados y demás sí son socios. A través de los afiliados, contratistas, subcontratistas. Pero ya hay dinero en juego. Y claro, cuando hay dinero en juego para ellos eso les hace más difícil de retroceder. O una mina que además de dar dinero está prometiendo dinero a futuro. Eso eleva el costo de decir no y ceder ante la presión popular. Pero también está su cálculo electoral. Quieren seguir en el poder de alguna forma u otra o negociar, mantenerse en el poder. Pero, a fin de cuenta, dinero o cálculos electorales, si la presión popular es suficiente, no van a poder aprobar este contrato. ¿Cuál es la línea media para esta fuerza viva que se han ido agrupando en contra del contrato minero? ¿El cierre de la mina? ¿O la modificación de algunas cláusulas? Por ejemplo, el poder expropiar tierras, el tema del espacio aéreo, el tema de los ríos aledaños a la mina. ¿Cuál es el punto medio? ¿Hay algún punto en el que la minería pueda seguir funcionando en nuestro país para estas fuerzas vivas y al mismo tiempo poder apaciguar las protestas? Nos estamos planteando un país libre de minería metálica a cielo abierto. Es la posición de la campaña. No es la posición, valdría la pena destacar, de todos los que se oponen al contrato. Efectivamente, hay otros candidatos que actualmente se oponen al contrato y plantean que ellos creen que se pudiera negociar un mejor contrato. Correcto. Nuestra posición es en contra del contrato y en contra de la minería metálica a cielo abierto y este proyecto. Los costos para el país ambientales, sociales, son mayores que cualquier regalía que la mina pueda pagar. ¿Y qué hacemos si paramos la minería hoy? Vamos a decir que decidamos acabar con la minería a cielo abierto. ¿Qué hacemos con lo que ya está en este momento? Tendríamos que llamar a licitación para un proceso de transición. Esto implica un proceso de transición que no es inmediato. Sin duda, es un proceso que implicaría una transición progresiva donde haya que contemplar limpieza, donde haya que contemplar disposición de los activos que ya están en el terreno y ahí tendríamos que contar efectivamente con expertos a nivel internacional, empresas que puedan entrar a hacer este trabajo. ¿Qué es lo que efectivamente debió haber hecho en su momento incluso el propio gobierno? Y ese proceso permitiría contar con los mejores técnicos a nivel internacional para ello. Ahora, hay otra pregunta que también es importante. Además de esa transición, donde efectivamente ya hay costos y hay daños y han habido vulneraciones y ahí entraríamos en un proceso legal donde hay temor entre, o esta es la amenaza que utilizan ciertos abogados de que ya se ha hecho una inversión y que la empresa va a demandar al Estado. Yo plantearía que es el Estado el que tiene que demandar a la empresa. Yo plantearía que hay que poner al descubierto que se han dado tramas de corrupción para permitir estos contratos tan lesivos. Sería lo equivalente a decir que Panamá debería pagarle a Odebrecht y no al revés por el hecho de haber suspendido sus operaciones en Panamá, aunque en verdad no las suspendimos en Panamá. Eso sería el primer elemento. Y lo otro es que ya, que es importante, que es cómo aprovechar esas potencialidades de la biodiversidad panameña para poder generar inversión, para poder generar empleos. hay que tener claro que hay alternativas, esas alternativas pasan por el ecoturismo, pasan por la agroecología, la agroindustria, la biomedicina, biotecnología, pero además de esas alternativas y los servicios ambientales que hay a la naturaleza, hay que dejar claro que la mina para todos los efectos pareciera que se inventa los números. Sus números no cuadran y no permiten que uno efectivamente verifique de a dónde sacan sus números de empleo e inversión. Y lo digo porque los números que ellos dan no cuadran con los del INEC. Tú ves los cuadros del INEC, tú ves los cuadros del censo, cuánta gente trabaja en el área y simplemente no cuadran. Por eso te pregunto, ¿cuál es el punto medio? O sea, ¿podría la mina para ustedes seguir funcionando en este momento? Para la campaña la mina no debería seguir funcionando. La mina tiene que entrar en un proceso de cierre, hacer un proceso de transición, pero a fin de cuenta lo que vaya a suceder en este momento antes de una elección, porque estamos hablando de un gobierno de Maribel Gordón a partir del 2024, en este momento sería el debate nacional. Y en ese debate nacional habría que fijar las medidas en función del consenso que se pueda alcanzar en ese debate. Richard, en los últimos años hemos sido víctimas a nivel internacional de un alto cuestionamiento sobre la frágil seguridad jurídica de Panamá. ¿Cómo consideras tú que quedaría Panamá si decidiera echar el contrato hacia otros? Yo creo que como un país que garantiza la seguridad jurídica, porque aquí hay una empresa que está operando sin contrato, que está operando fuera de toda ley. ¿Qué país puede permitir que venga una empresa, se apropie de sus recursos naturales sin ningún tipo de amparo legal? Yo creo que la ilegalidad se está dando de parte de permitirles que continúen explorando ese material. En 2017 hubo un fallo de la Corte Suprema y dos gobiernos han permitido posterior a ese fallo que la mina siga operando. Yo creo que la seguridad jurídica implica demostrarle al mundo que aquí hay un Estado de Derecho y que las leyes se cumplen. Para dar un ejemplo, se han dado casos en Panamá de construcciones de edificios, de apartamentos o de oficinas que se han construido vulnerando las regulaciones existentes. Se han tomado playas, se han tomado tierras públicas, se han tomado tierras de vecinos, etc. En otros países donde se toman en serio la ley lo que hacen es tumbar el edificio. Uno puede preguntarse pero ¿cómo vas a tumbar un edificio que ya fue construido? Pero lo contrario es decir aquí hay una complicidad con violar la ley, y acá hay impunidad. Viola la ley y después ve cómo te las arreglas. Que es un poco lo que ha estado haciendo la mina. Yo voy a seguir exportando sin pagarle un centavo al Estado todos estos años por cierto y después vemos cómo arreglamos. Tenemos que demostrar que aquí hay un Estado de Derecho real y que aquí se garantizan los derechos de la población y que cuando atraigamos inversión y queremos atraer inversión es importante que haya inversión extranjera pero que sea la inversión que quiero operar en un país donde se respetan las leyes porque hay muchas empresas que no quieren venir a Panamá porque dicen yo sé que en Panamá no manda la ley manda el dinero y si yo pago y tengo conexiones yo hago lo que yo quiera. Ese no es un país que pueda traer inversión seria. Las ventajas o las desventajas que han encontrado ustedes en el contrato en materia económica para Panamá sobre todo con la falta de supervisión que pueda tener el Estado panameño. Sí, es inaudito que el Estado tiene que pedirle permiso a la mina para poder examinar el área tomemos en cuenta que la concesión actual son casi 13.000 hectáreas la pueden aumentar a cerca de 18.000 hectáreas y quedan las puertas por ahí abiertas para aumentarlo es un área mucho mayor que por ejemplo el distrito de San Miguelito y el gobierno puede tener hasta 6 funcionarios haciendo inspección de que la mina está cumpliendo con lo que dice la mina para todos los efectos juez dentro de la concesión es la autoridad dentro de la concesión es como si fuera soberana como decía el Jai Bunovar y la entorno a la presencia estadounidense en la zona del canal y si vemos incluso lo que promete la mina que este es el principal argumento del gobierno el principal argumento del gobierno y de la mina aunque el gobierno es que ahora cobramos más que la raza ahora cobramos más antes era el 2% de los ingresos de los ingresos ahora mismo pero ahora mismo lo cambiaron entre un 12 y 16% de las ganancias brutas es distinto ganancias brutas implica que puedes descontarte los gastos puedes descontarte la deuda pero igual dicen aunque hicieran una macalucía contable que las empresas hacen para aumentar sus gastos pagar menos impuestos igual hay un mínimo un mínimo garantizado de 375 millones pero es falso ese mínimo no está garantizado por un lado el gobierno le está dando 750 millones en incentivos fiscales así que habría que descontar los 750 millones esos son como unos 37 millones 500 mil por año por los primeros 20 años así que habría que hacer un descuento de supuesto pago mínimo de 375 millones y el gobierno establece excepciones las excepciones para no pagar el mínimo cuáles son las excepciones si el precio del cobre baja si el precio del cobre baja y entonces el que pierde es el estado o sea acá hay una empresa que es una empresa como cualquier otra si hace una inversión supuestamente asume un riesgo si de repente yo abro un restaurante y la gente le pierde el gusto que se yo es italiano el restaurante la gente ya no quiere comer italiano yo asumo un riesgo y yo perdí aquí el que asume el riesgo es el estado el estado es el que pierde cuando baja el precio del cobre no la mina si baja la producción del cobre también no tienen que pagar el mínimo y el otro es una fórmula el estado es una fórmula que si básicamente que si los descuentos por impuestos y demás suman menos de 300 millones no tiene que poner la diferencia solo tendría que poner digamos 299.99 millones para abajo y no poner esos 75 millones de diferencia y la mina puede por 4 años de un tajo de 20 años de contrato suspender operaciones la mina puede decir en cualquier momento hoy no voy a producir este año no voy a producir bajo el precio del cobre así que simplemente cierro operaciones ahí se van los empleos la cantidad que sea que exista en realidad entonces si la mina puede suspender operaciones nosotros podríamos suspender hoy operaciones para llegar a ese gran debate si efectivamente ahora la mina no quiere suspender pues si se lo estamos permitiendo para que lo hagan en cualquier momento porque podemos hacerlo si un debate donde deben estar presentes todos los sectores del país tienen que estar los trabajadores tienen que estar los empresarios tienen que estar los campesinos comunidades afectadas tienen que estar las distintas iglesias del país tiene que estar el pueblo y que sea un debate abierto que sea un debate transparente y que podemos llegar a una decisión que sea la más favorable a los intereses nacionales que nos permita emprendernos en el camino hacia una prosperidad equitativa y sostenible lo que yo creo que no debemos hacer es convertirnos en un país minero ser un país minero es emular un modelo de país que conduce al fracaso es el modelo de la mayoría de los países latinoamericanos donde tú exportas un recurso natural a un precio pírrico o aunque sea un precio razonable para después importar los productos que incorporan esos minerales para después importar carros electrodomésticos etcétera a un precio mucho mayor a donde estaría ese cobre o a donde estaría en el caso de otros países de la región litio etcétera es decir que ese es un modelo que conduce a la pobreza se te van a agotar los recursos inevitablemente y queda tu país en la ruina además de la devastación natural convertirnos en un país minero para compensar el agotamiento de la economía de tránsito sería un error garrafal la solución es un salto hacia adelante hacia el futuro no hacia atrás no es convertirnos en lo que eran América en la época de la conquista que enviaba la plata y el oro a España y a Europa un país que aprovecha las potencialidades del país el conocimiento la ciencia y la tecnología producir con valor agregado poder insertarnos de una manera más favorable dentro de la economía mundial eso debe ser la ruta y dentro de y esa es la ruta dentro de la cual estamos planteándonos el debate minero y pensar y pensar en el cambio climático nada más con la sensación térmica que teníamos hoy de 39 grados que era insoportable estar en cualquier parte y ahí viene un tema que también cabría mencionar que es el el del canal cuando aquí se hizo el referéndum la cuenca ampliada del canal se redujo y se redujo en parte porque el canal en ese momento dijo como enfrentaba rechazo de los campesinos de que no se iba a inundar el río indio redujo la cuenca ampliada del canal de que eran aguas que se iban a necesitar en algún momento para un canal ampliado las tinas de reciclaje de agua no han funcionado como prometieron ahora el canal requiere agua va a requerir aparentemente embalsar los ríos que prometió en la época de referéndum no embalsar y ahora quedamos con el problema de que la mina pudiera estar impactando las fuentes de agua que necesita o el canal ahora o va a necesitar en algún momento la mina lo niega el canal la ACP ha dado respuestas ambivalentes lo que debería hacer la ACP es mostrar los estudios que vienen haciéndose desde la época de Quijano si muestran los estudios y que con base a la evidencia podemos tomar una decisión esto no se decide sobre la base de la opinión o de la mina o del administrador actual los dos son pasajeros los dos van a pasar y queda el país con el problema ahora y valdría la pena destacar hablando de lo pasajero incluso Minera Panamá y First Quantum son pasajeros el contrato actual les permite vender la concesión cuando quieran sin pedirle permiso al estado y lo pueden vender en función de maximizar sus acciones en la bolsa de valores porque tratan esto como un activo financiero así que a la larga incluso la empresa pudiera lavarse las manos y decir no quiero estar más en Panamá yo vendí mi concesión a quien sabe quien y quedamos Panamá engrampados nuevamente Richard tengo que ir a un cambio comercial al regresar quiero que tratemos otros temas porque parece ser que nos han recuerdo mucho el tema de la ley chorizo nos han enchorizado nuevamente la agenda nacional porque por un lado están discutiendo el contrato minero en primer debate en la asamblea nacional por otro lado están discutiendo y ya presentando las vistas fiscales para lo que es el presupuesto 2023 24 perdón y la reforma a la ley de transparencia todo esto está pasando al mismo momento y los panameños estamos realmente enfocados en el tema de la minería y estamos ignorando estos otros acontecimientos que son realmente importantes también junto con la minería vamos a ir al cambio comercial al regresar continuaremos conversando con el candidato a la vicepresidencia de la república por la fórmula de la profesora Maribel Gordón Richard Morales de licenciado Richard Morales candidato a la vicepresidencia de la república con la fórmula de la profesora Maribel Gordón una verdadera sorpresa política en esa recolección de firmas por la libre postulación de la profesora Gordón Richard yo creo que si hubiesen hubiesen tenido unos un mes más la profesora Gordón hubiese llegado a un primer lugar en la recolección de firmas ¿qué piensas tú? yo digo por un lado que definitivamente y por otro lado el equipo de la profesora Gordón afirma que sí llegamos a primer lugar y que sí llegamos a primer lugar porque el tribunal anunció en varios momentos que los candidatos tenían firmas por depurar debido a firmas que no fueron recolectados siguiendo los estándares mínimos establecidos y recordemos que hubo una eso fue un tema de conflicto el tribunal salió declaraciones y demás hasta suspendió la recolección con la aplicación temporalmente pero el tribunal nunca le depuró esas firmas a la candidata que estaba de primer lugar en cambio a Maribel sí le depuraron firmas y a otros candidatos también sí le depuraron todo parece indicar que el tribunal no quería que Maribel tuviera el primer lugar porque si se hubiera dado el tribunal ni la clase política hablemos las cosas como son sí así es a fin de cuentas el tribunal responde a gran parte de esa casta política ahí vienen los magistrados pero sí no querían que Maribel quedara en primer lugar Maribel tenía las firmas para estarlo muchos ha hablado hoy y sobre todo este mes sobre el tema de las alianzas políticas y hay quienes decimos que la profesora Bordón no va a llegar a ningún tipo de alianza ¿se le han acercado algunos candidatos para conversar con ustedes? a nivel presidencial no pero y tampoco hay un interés en conversar con los otros candidatos presidenciales en la medida que representan los mismos intereses el mismo país la misma gente que siempre nos ha gobernado pero a nivel de otras candidaturas sí se han acercado muchos candidatos a diputado alcalde a representante muchos por la libre postulación que que están interesados en formar parte de un bloque con Maribel Gordón hay candidatos que buscaron firmas con Maribel a distintos cargos también alcalde diputado representante pero ha habido varios acercamientos ¿no? eso estaría por definirse en las en las próximas semanas estos acercamientos con distintos candidatos algunos incluso de coaliciones o movimientos ya existentes así que habría que ver que termina definiendo ellos ¿no? porque se formaron recordemos algunas coaliciones ¿no? la de Vamos la de Carreira tenía una hay otro grupo de candidatos a diputados ¿no? y habría la posibilidad de que varios candidatos que están de acuerdo con el plan para la vida digna porque lo importante aquí es que hay un plan y Maribel ha sido la única candidata en presentar su plan en defender y sustentar ese plan hasta el momento porque lo importante aquí es que es una candidatura programática y esto significa que se sustenta sobre un programa para el país un programa a largo plazo y en este caso un plan que se enmarca dentro de ese programa ¿no? un plan con las medidas que se planean llevar adelante y los candidatos que estén que se sumen serían aquellos que estén de acuerdo con ese plan en este momento se encuentra en discusión el presupuesto 2024 un presupuesto que está basado en deuda prácticamente ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a esto y si la lucha que se está llevando en este momento pueda extenderse hacia estos temas? Estamos viendo de manera grosera un fenómeno que se tiende a dar en Panamá que es el año electoral el presupuesto del Estado aumenta ¿no? eso ha sido una tendencia pero nunca ha sido un aumento en esta magnitud estamos hablando de un presupuesto que de por sí era elevadísimo que aumente en 5 mil millones estamos hablando de un Estado que se ha endeudado de manera desproporcionada durante este periodo y ya no se lo puedes atribuir a la pandemia al COVID-19 ¿no? ya estamos fuera para todos los efectos fuera de la pandemia y se ha dado un aumento el presupuesto de más de 5 mil millones que responde a un uso electoral es decir que van a utilizar ese presupuesto para tratar de asegurar la reelección de representantes diputados y alcaldes y ejecutivo del PRD y nuestra posición es que tiene que haber un adesentamiento del Estado tenemos en la actualidad un Estado delincuencial donde el presupuesto público se utiliza para el enriquecimiento de unos pocos y ese adesentamiento del Estado tiene que implicar que el presupuesto tiene que utilizarse de manera efectiva de manera eficiente para satisfacer las necesidades de la población tiene que planificarse el uso de esos recursos en función de las prioridades nacionales y sociales no puede seguir habiendo corrupción despilfarro discrecionalidad en el uso de esos fondos públicos tiene que ponerse un alto a los privilegios a los privilegios que existen quienes viven a costa de lo público tienen que acabarse las contrataciones tienen que acabarse las concesiones tienen que acabarse la privatización del Estado privatización formal pero también informal donde básicamente por debajo de la mesa estás privatizando entregándole negociados afines al gobierno a eso es lo que responde ese aumento del presupuesto ese abultamiento la ciudadanía lo sabe esto es evidente que estás aumentando 5 mil millones para poder para tratar de ganar unas elecciones y valdría la pena destacar que esto también implica un aumento de la deuda y del servicio de la deuda y es un costo que le están dejando a los futuros gobiernos pero lo fundamental es esto los dineros del Estado tienen que usarse con eficiencia tienen que usarse de manera efectiva y tienen que ser utilizados para satisfacer las necesidades del pueblo Richard Morales la reforma a la ley de transparencia otro gol que parece estarnos metiendo rápidamente en la asamblea de diputados mientras el pueblo reitero sigue pendiente del contrato minero la ley de transparencia que existe en la actualidad es perfectible y requiere muchas reformas requiere muchas mejoras pero lo que están haciendo es una involución es decir es destruir lo poco que teníamos de normativa de transparencia que en la mayoría de los casos no se cumplía no se hacía efectivo y ahí tocaba es reparar reformarla para que se haga efectiva para que funcione avanzar hacia transparencia absoluta en el uso de la cosa pública y están aprovechando la coyuntura del conflicto minero para tratar de pasar por debajo de la mesa esta deformación de la ley de transparencia que lo están convirtiendo en una ley de opacidad y es pernicioso es pernicioso porque uno de los principales aliados de la corrupción es precisamente la opacidad que la ciudadanía no sepa lo que se está haciendo con los fondos públicos quienes han sido los que han participado en la elaboración de leyes que no podamos darle seguimiento aquí se aprueban políticas se aprueban leyes y no tenemos formas de saber si han cumplido con sus supuestos objetivos por decir algo este gobierno está aprobando una ley para darle exoneraciones a las inversiones turísticas hasta el 100% bueno sigue vigente sigue vigente y tú tienes que poder medir la efectividad de una ley tú tienes que decir tú me estabas prometiendo que esto iba a generar una cierta cantidad de empleos iba a traer no sé cuánta inversión extranjera se dio o no se dio y ahí tú puedes medir de manera transparente a lo largo del tiempo con data objetiva con evidencia eso no se hace en Panamá lo mismo hacia los subsidios efectivamente tú deberías poder medir quienes están recibiendo los subsidios porque uno de los grandes problemas es que al no contar con transparencia al no contar con con políticas públicas con basadas en evidencia científica tú no puedes verdaderamente medir y eso abre las puertas a la corrupción porque por ejemplo si el Estado está entregando una ayuda a familias que lo necesitan pero tú operas de manera discrecional sin transparencia se lo entregas a los allegados al partido de gobierno en vez de entregárselo a quien más lo necesita tú deberías poder medir que una política esté cumpliendo al no haber transparencia lo que hace es abrir las puertas a la corrupción y ni hablar de abrir las puertas al mal uso de los fondos públicos y a la entrega de contratos como negociados ¿qué podemos esperar de la campaña de Maribel Gordón en los próximos meses sobre todo tomando en cuenta la convulsión que hay hoy en día pero también el hambre la necesidad el desempleo y la desesperanza que está atravesando el pueblo panameño una campaña que va no sólo a proponer un plan para transformar este país para dar solución a esos problemas sino que va a seguir luchando junto al pueblo en sus reivindicaciones en la actualidad como siempre lo ha hecho con un puente con los movimientos sociales los movimientos populares y comunitarios con todos esos panameños que hoy están reclamando agua están reclamando salud están reclamando caminos transporte recolección de los desechos porque esto se trata de una política que no está desconectada de la gente porque siempre ha caminado junto a ella porque cada 5 años reclamamos lo mismo y por eso necesitamos soluciones reales necesitamos un plan para dar respuestas definitivas necesitamos transformar nuestro modelo político nuestro estado adecentar ese estado para que tenga la capacidad de transformar el modelo de país ¿cómo entregar ese mensaje de forma efectiva cuando se ha medido que la gran mayoría del pueblo panameño le tiene miedo a lo que ha pasado en un Venezuela en un Honduras en un Nicaragua en un Brasil le tenemos miedo al socialismo? Lo primero es que aquí no se está planteando socialismo eso es algo que no se puede decretar por parte de un gobierno aquí lo que estamos planteando es un estado de derecho un estado social de derecho donde se garanticen los derechos sociales de la población los derechos económicos de la población estamos planteándonos un país donde se están potenciando los sectores productivos de la economía estamos planteando desarrollo un desarrollo que pone en el centro la vida de los seres humanos las necesidades de los panameños en armonía con la naturaleza y creemos tenemos la firme convicción de que la esperanza va a lograr vencer el miedo de que el pueblo panameño está cobrando conciencia de que estas campañas para tratar de asustarlos son campañas de quienes han gobernado siempre y quienes quieren seguir acumulando riqueza a costa de todo el resto a costa del resto de los panameños los que tienen miedo no son el pueblo panameño son los poderosos son los que quieren seguir enriqueciéndose a costa de nosotros Richard Morales han tenido acercamiento con la clase empresarial si han habido distintos empresarios o gremios con los que hemos conversado hemos conversado particularmente con el gremio de la pequeña y mediana empresa y dentro del plan para la vida digna se le da un lugar prioritario a los pequeños y medianos empresarios que tienden a ser los más afectados dentro de Panamá y se habla de la necesidad de un estado que apoye en tecnología que apoye en comercialización que apoye con crédito que le dé estabilidad a las pequeñas y medianas empresas que gran parte de ellas fueron diezmados en tiempo de pandemia y también hemos tendido un puente a los sectores agropecuarios a los sectores productivos a los sectores industriales dentro del plan para la vida digna la actividad industrial es de suma importancia es prioritaria y para nosotros es muy importante que estos sectores conozcan el plan para la vida digna y sepan que van a ser actores protagónicos dentro de las transformaciones que debe tener nuestro país también hemos hablado con la cámara de comercio de Colón y nos hemos reunido con otras cámaras de comercio regionales y esperamos poder seguir haciéndolo rápidamente nos preguntan oyente a qué altura de su gobierno se comprometirían ustedes a hacer los cambios a la constitución por los que tanto han luchado al llegar al poder estaríamos convocando un debate nacional y este es un debate nacional donde puedan participar todas las fuerzas vivas de la nación para poder trazar ese camino hacia un proceso constituyente originario aquí es muy importante que la constituyente nace del pueblo desde abajo no del gobierno no desde arriba por ende el trabajo del gobierno la tarea del gobierno sería abrir el espacio para que el pueblo pueda establecer su camino a la constituyente Richard Morales qué te espera para el final de la semana fin de semana en la agenda que tienes muchas visitas muchas reuniones mucho trabajo también porque muy importante el cargo de vicepresidente en esta campaña no es ceremonial no es decorativo es un cargo de trabajo al igual que todos los que estamos en esta campaña felicidades una vez más por tu participación en esta campaña electoral con Miras a mayo del 2024 usted ha escuchado a Richard Morales candidato a la vicepresidencia por la fórmula de Maribel Gordón Richard 30 segundos para que te dirijas a Panamá le decimos a todos los panameños que en estos momentos tenemos que oponernos al contrato minero es un proyecto de la muerte tenemos que apoyar las acciones que se están tomando a nivel nacional y dejar claro que para no permitir que sigan robándonos el país que sigan mintiéndonos está la campaña de Maribel Gordón es plan para la vida digna yo soy Sarais Pineda Trosh y esto ha sido Parámetro Informativo por el día de hoy nos vemos mañana